En medio de las naciones Señor, tu nombre es glorificado en la tierra Aquí nos presentamos Señor, como una ofrenda delante de ti Señor Recibe, recibe nuestra alabanza, recibe nuestra alabanza Aleluya, hay fiesta en los cielos, hay fiesta en este lugar Los cielos se abren con el sonido de la trompeta se escucha ya Y el cojón salta de alegría Porque llegado, la gloria del Señor ¡Aleluya! Los cielos se abren con el sonido de la trompeta se escucha ya Y el cojón salta de alegría Porque llegado, la gloria del Señor ¡Aleluya! 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 El Señor es poderoso El Señor es mi fuerza, es mi escudo, mi fortaleza No temeré, no temeré Porque el mayor es el Señor, es poderoso, es vencedor Es mi escudo, mi protector, no temeré Porque el mayor es el Señor, es poderoso, es vencedor Es mi escudo, mi protector, no temeré Aleluya ¿Cuántos pueden danzar hoy? Alabamos al Señor con la guitarra ¡Fiesta! ¡Fiesta! ¡Ya hacemos fiesta! ¡Fiesta del Señor! Dios se ha acordado de los olvidados Y Él lo ha proclamado con su tropeta ¡Fiesta! ¡Fiesta del Señor! Con cantos de amor Le agradecemos Con un nuevo vino hoy Nos alegramos ¡Alegres hermano! Todos los hermanos Hoy nos congregamos Y hacemos fiesta ¡Fiesta del Señor! ¡Fiesta del Señor! ¿No se acuerdan de esto? Usted y yo Hemos lanzado esta canción Y ahora vamos a lanzarla una vez más ¡Fiesta del Señor! ¡Fiesta del Señor! ¡Fiesta del Señor! Dicen que el pueblo de Israel Celebrando tu poder Libertad veía suceder Entre júbilo y canción ¡Fiesta del Señor! Oh Señor en tu presencia Gozamos hoy de aquel mismo mover Oh Señor en tu presencia La casa de David podemos ver Cantamos hoy La 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 Canta Danza en el Rey Gritos de jubilar en la tienda de los gustos Y la iglesia dice ¡Fiesta del Señor! La 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 ¡Acompáñame a cantar! Oh 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 Editificamos un lugar especial para ti Donde llevamos frutos dulces de hoy y de ayer Nos perfumamos, pues te esperamos Y enamorados suspiramos Y cantamos, ven señor ¡No, diablo! Lailaila, Lailaila Tu amada te espera con palmeras en las manos Lailaila, Lailaila Oh, sana, oh, sana, re que viene pronto Lailaila, Lailaila Tu amada te espera con palmeras en las manos Lailaila, Lailaila Oh, sana, oh, sana, re que viene pronto Y hoy entramos a adorar su majestad Por su amor y su bondad Entramos hoy ante su altar Traemos cánticos de amor Lo que nuestro corazón anhela es verle Podremos adorarle cara a cara Por su misericordia Hoy entramos ante el rey Entramos ante el rey Y hoy entramos a adorar El gran rey me escogió Puso arma en mi mano Y en su campamento Un lugar me dio Con su aceite no sucio Con su aceite no sucio De su vino hemos probado Y su nombre es Jehová Y su nombre es Jehová Y su nombre es Jehová Hay alegría en la casa hoy Hay alegría en el corazón Hay alegría en la casa hoy Hay alegría en el corazón De su vino hemos probado Y con su vino nos hemos enriquecado Hay alegría en la casa hoy Hay alegría en el corazón Hay alegría en el corazón De su vino hemos probado Y con su vino nos hemos enriquecado Tú nos ciñas de poder Señor Nos afirmas en lo alto Tú alistas nuestras manos Señor Y es nuestro escudo alrededor Señor antes de ascender Tú prometiste que Nos vestirías de poder El cumplimiento llegó Con fuerte viento Con gran estruendo Y le jugaste fuego Y tu poder de lo alto nos vistió Al derramar tu espíritu Señor Por esta unción Por esta unción hay victorias que cantar Hasta que nos levantes Con gloria y poder Por eso decimos No hay nada que de más Felicidad Hoy mi Señor Hoy mi Señor Que estar al lado tuyo Dios Y contemplar tu grande amor Solo tú podías ser Aquel gran rey con gran poder Que dejó Que dejó su deidad Por darnos libertad Y veo a miles de naciones Y veo a miles de naciones Que hoy cantan a tu nombre Y me uno a esas voces Para darte gloria al rey Y yo canto santo Santo, 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 santo Y dicen santo Santo al gran rey Y cantan santo Y cantan santo Santo, santo, santo Y dicen santo Santo al gran rey Y cantan santo Santo, santo, santo Ayúdenme con sus palmas Y dicen santo Santo al gran rey Y cantan santo Santo, santo, santo Y dicen santo Santo al gran rey ¡Cantan santo, 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 santo! ¡Gracias! 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 ¡Otra vez! ¡Alguien puede ser para Cristo en Tanto! Y cantan santo, 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 santo Y dicen santo, santo al gran rey Y cantan santo, 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 santo Y dicen santo, santo al gran rey Oh, 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 oh Y asombrado estoy de tu amor Tu misericordia y perdón Que a un pequeño como los señores Escojiste por tu amor Como no he descansado solo a ti Pues tú te has vuelto a mi vivir La razón de mi existir Como el bandero y paso solo a ti Celoso eres tú de mi Desde que te conocí Y asombrado estoy de tu amor Tu misericordia y perdón Que a un pequeño como los señores Escojiste por tu amor Como no he descansado solo a ti Pues tú te has vuelto a mi vivir La razón de mi existir No como el bandero y paso solo a ti Celoso eres tú de mi Desde que te conocí Aleluya Aleluya ¡Oleluya! ¡Oleluya! No he dejado tanto solo a ti, pues tú te has vuelto a vivir, la razón de mi existir. Yo tomo el pan de mi brazo solo a ti, celoso eres tú de ti, desde que esté por ti. Como no he dejado tanto solo a ti, pues tú te has vuelto a vivir, la razón de mi existir. Yo tomo el pan de mi brazo solo a ti, celoso eres tú de ti, desde que esté por ti. Gloria a Dios quien vive, y en su nombre, y en su pueblo. Estamos agradecidos, Señor, por todo lo que tú has hecho por nosotros. Fue tu amor y tu poder el que sanó mi corazón. Ahora fuerte soy y libre soy. Me apartaste para ti, pusiste de tu gozo en mí. Te ofrendo mi vida en gratitud. Me apartaste para ti, pusiste de tu gozo en mí. Te ofrendo mi vida en gratitud. Me apartaste para ti, pusiste de tu gozo en mí. Te ofrendo mi vida en gratitud. ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! El que sanó mi corazón, ahora fuerte soy, libre soy Me apartaste para ti, pusiste de tu gozo en mí Te ofrendo mi vida en gratis ¡Envíame a mí! Vení aquí, aquí estoy Tú me envías con opción Tu poder sobre mí Me hace confiar en ti ¡Aleluya! ¡Hay un sol de saludar! ¡Envíame a mí! ¡Envíame a mí! ¡Yo me pongo en la brecha! Fue tu amor y tu poder, el que sanó mi corazón Ahora fuerte soy, libre soy Me apartaste, me apartaste para ti, pusiste de tu gozo en mí Te ofrendo mi vida en gratis Te ofrendo mi vida, Señor ¡Aleluya! Aquí estoy Tú me envías como yo Tu poder sobre mí Me hace confiar en ti Aleluya 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 en este lugar Aleluya en este lugar Estamos agradecidos contigo, Señor Y alabanos, y alacemos, y glorificamos Aleluya Gózate en él hermano Gózate en tu Señor Gracias por ver el video Soy tuyo Dios Esclavo por amor Tú, hermoso Llenas mi corazón Lengua y nación Se postrará A ti oh Dios Al cordero Sea la gloria Y el honor Aleluya Somos tuyos Señor Ayúdeme con sus palmas Vengo a cantar con amor Y unirme a toda la creación Vengo Señor Eres mi rey Eres mi rey Mi salvador Mi salvador Mi salvador Por eso vivo Soy tuyo Dios Esclavo por amor Tú, hermoso Tú, hermoso Llenas mi corazón Llenas mi corazón Oh, hermoso Llenas mi corazón Lo hermano U ¡Aleluya! Al son de la profeta, danzamos para ti Señor Para que tú te deleites con tu iglesia Y otra vez, soy tu y Dios Soy tuyo Dios, esclavos por amor Oh sí Señor, tú hermoso llenas mi corazón Lengua y nación se postrarán a ti oh Dios Al gordero ¡Cielo, gloria! ¡Cielo, gloria y honor! ¡Aleluya! Todo, todo lo que respira, alaba en tu nombre Padre Te alabamos Padre, te bendecimos, bendecimos tu santo nombre ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y todo tu pueblo dice Soy tu y Dios, esclavos por amor ¡Sí Señor, sí Señor! ¡Sí Señor, sí Señor! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y todo tu pueblo dice ¡Aleluya! 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 a mi ser, restauración de mi genética, sucede cuando como y bebo la verdad, pues por el nuevo pacto, comemos en memoria de ti, hay sanidad, liberación, mananque desde el cielo de ese Dios Señor, tu aderezas pesas, tu vino, aseo y mi copa rebosar, esta es comida verdadera, esta es mi vida verdadera en mi ser Vengo a tu altar, vengo a tu mesa, donde mi distra es pan y vino a mi ser, restauración de mi genética, sucede cuando como y bebo la verdad, pues por el nuevo pacto, comemos en memoria de ti, hay sanidad, liberación, mananque desde el cielo de ese Dios Señor, tu aderezas mesas, tu vino, aseo y mi copa rebosar, esta es comida verdadera, esta es mi vida verdadera en mi ser Isaías 58 dice, entonces te deleitarás en mi ser, en mi ser, en mi ser, en mi ser, en mi ser Jehová tu Dios, y yo, dice el verbo, te haré cabalgar sobre las alturas, ese día viene iglesia, ya no busco mi deleite, quiero agradarte a ti mi Señor, me has mostrado tu reposo y tu yugo llevo hoy mi Señor, como me deleito en Jehová mi Dios, tú me harás cabalgar sobre las alturas, como me deleito en Jehová mi Dios, tú me harás cabalgar sobre las alturas, y en el día 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 en que yo volaré, y mis alas yo levantaré, y en el día en que yo volaré, y te veré, tal como eres Cristo viene Oye, ya tu amado viene Ya no busco mi deleite, quiero agradarte a ti mi Señor, me has mostrado tu reposo y tu yugo llevo hoy mi Señor, como me deleito en Jehová mi Dios, tú me harás cabalgar sobre las alturas, Y como me deleito en Jehová mi Dios, tú me harás cabalgar sobre las alturas, y viene el día en que yo volaré, y mis alas yo levantaré, oh, viene el día en que yo volaré, y te veré, tal como eres Y viene el día en que yo volaré Y mis alas yo levantaré Y viene el día en que yo volaré Y te veré tal como es Tu novia fue sacada Entre los esclavos Dos siervos y doncellas La prepararon Y de ti o rey se enamoró Conquistó tu corazón Y su deleite Entrará ante ti o rey Le diste una corona y un vestido celestial Y pronto herorará Y hoy entramos a adorar Su majestad o su amor Y su bondad Entramos hoy Ante su altar Traemos cantitos de amor Lo que nuestro corazón anhela es verle Podremos adorarle cara a cara Por su misericordia Hoy entramos ante el rey Nuestro corazón suspira cantitos de amor Agradecimiento Todo hay más allá de nuestra voz Pues el rey Pues el rey nos escogió para estar ante él Y nos restauró con su poder Nuestro corazón suspira Nos hicieron de amor Nos hicieron de amor Su sangre nos limpió De su misericordia nos vicio Cuando nos llamó Éramos un pueblo sin valor Y hoy entramos ante el rey Y hoy entramos ante el rey Cantamos ante el rey Traemos nuestras tantas de amor Nos dio una corona y un vestido celestial Y pronto, pronto, pronto Así, su majestad Por su amor Y su bondad Entramos hoy Ante su altar Traemos cantitos de amor Lo que nuestro corazón anhela es verle Podremos adorarle cara a cara Por su misericordia Hoy entramos ante el rey Entramos ante el rey Y hoy entramos a adorar Su majestad Por su amor Y su bondad Entramos hoy Ante su altar Traemos cantitos de amor Lo que nuestro corazón anhela es verle Podremos adorarle cara a cara Por su misericordia Hoy entramos ante el rey ¡A la iglesia, cuéntate! ¡A la iglesia, cuéntate! ¡A la iglesia, cuéntate! ¡A la iglesia, cuéntate! Mi alma se goza Mi alma se goza Mi alma se releita Al recordar Que en cada momento Tú has estado ahí, Dios Siervos somos Y en nuestra servidumbre Y en nuestra servidumbre Que en nuestra servidumbre Dios nos ha dejado Oh, gracias, gracias Gracias Oh, gracias Dios va delante de mí Oh, gracias, oh gracias, Dios va delante de mí He tomado la mejor decisión, sentirle al Señor de señores He tomado la mejor decisión, yo y mi casa serviremos al Señor Y yo veré su promesa cumplida, mis renuevos le servirán Y mis días serán ya días Y con gozo volveré, de alegría avanzaré Y con gozo seré viento a Jehová Oh, gracias, 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 oh gracias Dios va delante de mí Oh, gracias, oh gracias, Dios va delante de mí Oh, gracias, oh gracias, Dios va delante de mí Oh, gracias, oh gracias, Dios va delante de mí Mi amado me habló y me dijo amada ven conmigo Tu invierno ya pasó, ya cesó la lluvia y se ha ido Ya no es tiempo de llorar, ya la tierra se cubrió de flores Ya se escucha la canción y es la voz del Santo Espíritu Y hoy la novia dice amada ven, ya la virtio fragancia Y hoy la novia dice amada ven, la primavera dio su olor Bendito, hermoso, iglesia, nuestro tiempo llegó, nuestro tiempo llegó, nuestro tiempo llegó, tiempo de primavera Mi amado me habló y me dijo amada ven conmigo Tu invierno ya pasó, ya cesó la lluvia y se ha ido Ya no es tiempo de llorar, ya la tierra se cubrió de flores Ya se escucha la canción y es la voz del Santo Espíritu Y hoy la novia dice amada ven, ya la virtio fragancia Y hoy la novia dice amada ven, la primavera dio su olor ¡Ahora no es tiempo de llorar! ¡Ahora no es tiempo de llorar! ¡Ahora no es tiempo de llorar! Gracias por ver el Santo Espíritu Oh, libertad, libertad, bendición, sanidad, vida, gozo, alegría, alegría, vida nuevo, fe, paz, gozo, libertad Libertad, libertad, oh, aceite fresco está cayendo aquí, aceite fresco está cayendo aquí, pudriendo ayudo, trayendo libertad Oh, Cristo salva, perdona, restaura, llena, urge, levanta, envía Los cielos se abren, aceite, desciende, y trae libertad, 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 oh, aceite fresco está cayendo aquí, aceite fresco está cayendo aquí, pudriendo ayudo, trayendo libertad Oh, aceite fresco está cayendo aquí, aceite fresco está cayendo aquí, aceite fresco, aceite fresco, pudriendo ayudo, trayendo libertad Oh, santo, justo, poderoso, fiel, grande, bueno, digno, 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 santo Oh, santo, 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 El refresco está cayendo aquí Un hielo yugos Trae bien con libertad Bendito Dios Porque de Él Y por Él Y para Él Son todas las cosas A Él sea la gloria Por los siglos Alguien de aquí puede darle toda la gloria Y toda la honra ¡Oh, canto! ¡Escogíte, escogíte, escogíte por amor! Y aquí, aquí estoy Tú me envías con unción Tu poder sobre mí Me hace confiar en ti ¡Fue tu amor y tu poder Él es el que sanó mi corazón! Ahora fuerte soy Ahora fuerte soy Y libre soy Me apartaste para ti ¡Sí! Pusiste ver tu gozo en mí ¡Fue tu gozo en mí! Te ofrendo mi vida Confiar en ti Día y noche no sé dónde decir santo, santo, santo No hay nada que dé más felicidad hoy mi Señor Estar al lado tuyo Dios y contemplar tu grande amor Solo tú podías ser aquel gran rey con gran poder Que dejó su deidad por darnos libertad Y veo a miles de naciones que hoy cantan a tu nombre Y me uno a esas voces para darte gloria Cantan santo, 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 santo Y dicen santo, santo al gran rey Y canta un santo, 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 santo Al gran rey Y dicen santo, santo al gran rey Oh, tenemos gloria padre Tú eres santo, tú eres santo Por siempre Alguien aquí puede darle toda la gloria y toda la honra Alguien aquí puede darle todo su corazón ¡Santo, santo, 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 s Y veo a miles de naciones que hoy cantan a tu nombre Y me uno a esas voces para darte gloria Rey Y veo a miles de naciones que hoy cantan a tu nombre Y me uno a esas voces para darte gloria Rey Yo canto Santo, 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 Santo Y dicen Santo, Santo al Gran Rey Y cantan Santo, 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 Santo Y dicen Santo, Santo al Gran Rey Oh, 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 oh Oh, Dios es santo Cantos de liberación son los que me rodearán Al chofar del jubileo las cadenas se abren ya Cantos de liberación son los que me rodearán Al chofar del jubileo las cadenas se abren ya El triste tiene vino, el ansioso tiene paz Pues hoy ha llegado tu libertad El cansado tiene fuerza, el enfermo salirá El pecador se arrepiento y limpio queda Cantos de liberación son los que me rodearán Al chopar del jubileo las cadenas se abren ya Cantos de liberación son los que me rodearán Al chopar del jubileo las cadenas se abren ya El triste tiene digno, el ansioso tiene paz Pues hoy ha llegado tu libertad El cansado tiene fuerza, el enfermo salirá El pecador se arrepiente y limpio queda allá ¿Por qué quieres? Ay señor, tú estás en primera de nosotros ¿Dónde tú estás? ¡A libertad! Tú, señor, mi amor Tú eres todo para mí Tu amor y tu perdón La gracia y salvación Tú me escogiste a mí Ay, canto para ti Te traigo esta melodía de amor Me pongo a pensar que quién soy yo, señor, para dar Pero tú me escogiste a mí Pero tú me escogiste a mí Asombrado estoy de tu amor Tu misericordia y perdón Que a un pequeño coro Que a un pequeño coro Voy a un señor Que escogiste por amor Como no he de cantarte solo a ti Asombrado estoy de tu amor Asombrado estoy de tu amor Tu misericordia y perdón Que a un pequeño coro Voy a un señor Esco triste por amor Como no he de cantarte solo a ti Pues tú te has vuelto a vivir La razón de mi existir Te tomo el bandero y danzo solo a ti Celoso eres tú de mí Este que te he conocido Como no he de cantarte solo a ti Pues tú te has vuelto a vivir La razón de mi existir Yo tomo el bandero y danzo solo a ti Celoso eres tú de mí Este que te he conocido Como no he de cantarte solo a ti Pues tú te has vuelto a vivir La razón de mi existir Yo tomo el bandero y danzo solo a ti Celoso eres tú de mí Desde que te he conocido ¡Aleluya! ¡Oh, sí, Señor! Tú eres Tú eres mi razón de vivir, Señor Tú eres todo para mí Tú eres todo para mí Tú eres bueno Dino nuevo, digno nuevo, digno nuevo Ahí en la casa hoy Dino nuevo, digno nuevo, digno nuevo ¡Aleluya! ¡Dino nuevo, digno nuevo, digno nuevo! ¡Sí, Señor, aquí en este lugar! Dino nuevo, digno nuevo, digno nuevo ¡Ay, en la casa hoy! Dino nuevo, digno nuevo, digno nuevo ¡Ah, tu vida está aquí, Señor! ¡Tu vida está sentiendo aquí! ¡Aleluya! ¡Ah, tu vida está sentiendo aquí! ¡Ah, tu vida está sentiendo aquí! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Conunción! ¡Adórenle conunción! Él es Santo Para ti siendo la gloria Señor Somos tuyos, somos tuyos Y soy tuyo Dios Es la voz por amor Tú el mundo llenas mi corazón Lengua y nación se apostará a ti, oh Dios Y hay cordero que hacía la gloria y el honor Soy tuyo Dios Esclavo por amor Tú, hermoso Llenas mi, llenas mi corazón Señor Corazón Lengua y nación se apostará a ti, oh Dios Algún día Señor te veré Sea la gloria y el honor Adiós Adiós ¡Oh, Dios! Un día Señor te veré Queremos carcado ¡Hallelujah! ¡Gritos de jubilado! ¡El Señor nuestro Dios está con nosotros! ¡Y si Dios es con nosotros, ¿Quién contra nosotros? Despertado al paz, no son arpanderos Despertada a los valientes, porque el Rey de Gloria está aquí ¡¿Cuántos lo creen?! Despertado al paz, resonar panderos Despertada a los valientes, porque el Rey de Gloria está aquí Jehová de los ejércitos, fuerte y valiente Poderoso gigante, va del lado de nosotros Jehová de los ejércitos, fuerte y valiente Poderoso gigante, va del lado de nosotros Despertado al paz, resonar panderos Despertada a los valientes, porque el Rey de Gloria está aquí Despertado al paz, resonar panderos Despertado al paz, resonar panderos Despertada a los valientes, porque el Rey de Gloria está aquí Jehová de los ejércitos, fuerte y valiente Poderoso gigante, va del lado de nosotros Jehová de los ejércitos, fuerte y valiente Poderoso gigante, poderoso gigante, va del lado de nosotros ¡Y los valientes pueden gritar con júbilo! ¡Con grito de victoria! Nosotros sabemos que el gozo del Señor es estar en tu casa Yo me alegré con los que me decían A la casa de Jehová iremos Yo me alegré con los que me decían A la casa de Jehová iremos Con alabanza y con danza Con el pandero y el arpa Yo alabaré Yo alabaré Yo alabaré Yo alabaré Yo alabaré a Jehová Yo me alegré con los que me decían A la casa de Jehová iremos Yo me alegré con los que me decían A la casa de Jehová iremos Con alabanza y con danza Con el pandero y el arpa Yo alabaré Yo alabaré Yo alabaré Yo alabaré a Jehová iremos Mejor es un día en la casa de Dios Que mil fuera de ella Mejor es un día en la casa de Dios Que mil fuera de ella Yo cantaré y danzaré Con el pandero y el alabaré Yo cantaré y danzaré Con alegría en la casa de Dios Todo lo que respire Alabaré a Jehová Aleluya Yo me alegré con los que me decían A la casa de Jehová iremos Yo me alegré con los que me decían A la casa de Jehová iremos Con alabanza y con danza Con el pandero y el arpa Yo alabaré Yo alabaré Yo alabaré Yo alabaré Yo alabaré a Jehová Mejor es un día en la casa de Dios Que mil fuera de ella Mejor es un día en la casa de Dios Que mil fuera de ella Yo cantaré y danzaré Yo cantaré y danzaré Con el pandero y el alabaré Yo cantaré y danzaré Con alegría en la casa de Dios Somos libres Somos libres Aleluya Hay gozo en tu casa Señor Tu pueblo se regocija en ti Señor Aleluya En la palabra de Dios dice Que al justo le va a ir bien Y lo creemos en el nombre de Jesús Dígale al justo que le irá bien Dígale al justo que Jehová va por él ¡Cuántos lo creen! Dígale al justo que le irá bien Dígale al justo que Jehová va con él ¡Levanta tu bandera! No importa lo que pase En la tormenta Dios está Cuando levanta la bandera de Jehová Dígale al justo que Jehová va por él Dígale al justo que le irá bien Dígale al justo que Jehová va con él Dígale al justo que Jehová va por él Dígale al justo que Jehová va por él No importa lo que pase En la tormenta Dios está Cuando levanta la bandera de Jehová No importa lo que pase En la tormenta Dios está Cuando levanta la bandera de Jehová Cuando levanta la bandera de Jehová Con alegría gritará Con alabanza danzará Con alegría gritará Lanzará Gritos de alegría Lanza gritos de Alegría al pueblo Cóstate porque tu Rey está aquí Gritos de jubilado Dígale al justo que le irá bien Dígale al justo que Jehová va por él Díganle al justo que le irá bien Díganle al justo que Jehová va con él Señor yo sé, yo declaro que me va a ir bien Padre Porque tú estás conmigo Gritos de júbilo y ya me iría Gritos de júbilo, un grito de victoria Gritos de júbilo, un grito de victoria Cristo vive Señor, Aleluya Aleluya Díganle otra vez, Jesús tú eres mi paz Esa paz que el mundo no da La busqué, más no la he Solo en ti la encontré Solo en ti la encontré Todos los agradecidos Jesús tú eres mi paz Esa paz Esa paz que el mundo no da La busqué, más no la he Aleluya Sí Señor Solo en ti la encontré Jesús tú eres mi paz Jesús tú eres mi paz Esa paz Esa paz que el mundo no da La busqué, más no la he Todos juntos Solo en ti Señor Solo en ti Señor Solo en ti Señor Alguien puede alzar por aquí En esta tarde Otra vez Otra vez, otra vez Jesús tú eres mi paz Jesús tú eres mi paz Esa paz que el mundo no da Esa paz que el mundo no da La busqué, más no la he La busqué, más no la he Solo en ti Solo en ti la encontré Te quiero dar una buena noticia hermano El Señor tiene planes de paz para tu vida Él quiere que seas feliz Él quiere que tengas gozo ¿Cuántos tienen gozo en esta tarde? Un, dos, tres, Dios Una última vez, Jesús tú eres mi paz Jesús tú eres mi paz Esa paz que el mundo no da La busqué, más no la he Solo en ti la encontré Solo en ti la encontré Solo en ti la encontré Y fue tu amor Y tu poder El que ensanó mi corazón Ahora fue Desde el sol ¿Qué dice? Libre el sol Me apartaste Me apartaste para ti Pusiste de tu voz en mí Te ofrendo mi vida En gratitud Veme aquí Señor Veme aquí Aquí estoy Tú me envías Y tú me envías Conunción Tu poder Sobre mí Me hace Confiar en ti Conunción Abre 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 Y fue tu amor y tu poder el que sanó mi corazón Ahora fuertes son y libres son Y me apartaste para ti, pusiste de tu voz en mi Te ofrendo mi vida en granitud En aquí, aquí estoy Tú me envías confusión Tu poder sobre mí Me hace confiar Me hace confiar en ti Vino nuevo, vino nuevo, vino nuevo Ahí en la casa hoy vino nuevo, vino nuevo ¡Ay vino en ese lugar! ¡Ay vino nuevo, vino nuevo, vino nuevo! Oh, la-la-la-la-la-la-la-la-la Es mi escudo, mi protector, no temeré ¡Otra vez, otra vez! Porque mayor es el Señor, es poderoso, el vencedor Es mi escudo, mi protector, no temeré ¡No temeré! ¡No temeré! ¡Díganlo fuerte! ¡No temeré! ¡Una vez más! ¡No temeré! ¡No temeré! Por amor Tú, hermoso, llenas mi corazón Mi lengua y nación se mostrará a ti, oh Dios. Al cordero, si a la gloria. Y al cordero, si a la gloria. ¿Alguien está loco por Cristo en esta tarde? ¿Alguien está loco por Cristo en esta tarde? ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Levanta tus manos y dile! Mi lengua y nación se mostrará a ti, oh Dios. Al cordero, si a la gloria. Y al cordero, si a la gloria. Al cordero, si a la gloria. ¡Aleluya! 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 la última vez, Jesús tú eres mi paz, Jesús tú eres mi paz, esa paz que el mundo no da, esa paz que el mundo no da, grítalo fuerte, la busqué, la busqué, más no la llegué, solo en ti, solo en ti, la conmoción hermanos, conmoción, la busqué, más no la llegué, solo en ti, la encontré, la busqué, más no la llegué, solo en ti, la encontré. No más guerra, Dios mostró la victoria esta noche. Jehová respondió, con su fuerza y poder, su espada sacó, en el mar él hundió, al que me esclavizó, con su brazo extendido al enemigo de Dios. No hay más que pelear, vamos a celebrar, este es tiempo de paz, y de regocijar, la batalla, el peor, y ahora es tiempo de celebrar, por su victoria. Cuando abrí mis ojos, todo el que me acusó, ninguno estaba, solo mi Señor, siendo yo culpable, por su gracia él me perdonó. Aleluya, aleluya, aleluya. El que me acusado, no quedó de ellos, ninguno, el que me afligió, y me esclavizó, El que me afligió, el que me afligió, y me esclavizó, 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 el que me ofrigió, en el mar quedó, y el perseguidor, y el acusado. No quedo de ellos ni uno No quedo de ellos ni uno No quedo de ellos ni uno ¡Un grito de victoria! 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 ¡Un grito de victoria!